En Venezuela, todo el mundo hace una torta. De verdad que en casa, así sea una torta para trabajar, para coger con un café, es válida para compartir. De allí nace esta emoción y este amor por lo que son los dulces, combinado con la pasión por educar. Soy profesora, 10 años de trayectoria en el Ministro de Educación, trabajando con jóvenes y adultos, y el amor por la cocina nos ha llevado a abrir una escuela de pasteleros. Hace más de 7 años, profesionalmente, comenzamos a trabajar con esto. Cursos, talleres, invitaciones, y tuvimos la oportunidad de estudiar y trabajar en el Instituto Gastronómico de Moscú. Trabajamos en una cocina, conocimos lo que es la cocina caliente, el área de postres fríos, y definitivamente la gastronomía dulce de Venezuela y de Yaritagua es muy, muy apetitosa, es muy atractiva a nivel nacional e internacional. Posteriormente a eso, en Marquisimeto, continuamos con estudios a nivel académico, en academias de pasteleros. Nos especializamos en pasteles, en tortas y pan a dividir. Trabajé varios años en Marquisimeto, y bueno, por las condiciones de la pandemia, lamentablemente se tuvieron que cerrar las puertas de casa y todo lo que hacíamos a diario. Entonces nos vinimos nuevamente de Yaritagua, y de aquí vuelve a resurgir este amor por querer educar, por querer enseñar, por querer ofrecer un menú bastante amplio de lo que se puede hacer con la que es el área de dulce. Entonces, en 2019 comenzamos y entra la pandemia. Entonces, hace un año tomamos la decisión, vamos a abrir el Yaritagua. Vamos a abrir aquí, vamos a ofrecer aquí instrucción, que nuestra gente no tenga que irse otro estado. Y, gracias a Dios, desde abril tenemos una matrícula de estudiantes, estamos próximos a graduar la primera promoción de pasteleros profesionales, y es una situación que de verdad nos enorgullece y nos llena mucho de alegría, porque son personas que vienen desde cero, atendemos desde principiantes, y se van con un nivel bastante competitivo de lo que es la parte de la cocina fría. Y, para el año próximo, nuestra expectativa es llevar a unos segundos niveles, terceros niveles, en lo que es especialización de cada una de las ramas. ¡Ay, bebe!